Muchas gracias por la invitación que nos habéis otorgado, la posibilidad de estar aquí, tanto a la Cámara de Comercio como a la Esprit. Es bueno que guste hoy. Como bien ha dicho Rafa, vengo de Tecnalia y os voy a hablar hoy durante 20 minutos, a ver si me ajusto bien al tiempo, que si no me estirarán de las orejas, de tecnologías de fabricación aditiva de metales que quizás no son tan conocidas como pueden ser las tecnologías de cama de polvo láser o mediante ad de electrones. Y en concreto vamos a hablar de dos tecnologías, el WAM como el LMD que son de posición directa y una tecnología que es el Binder Yetting que un ponente anterior a Oramadeo ya la ha introducido parcialmente y voy a explicar algunas aplicaciones industriales e implementaciones industriales reales de estas tecnologías. Algunas de ellas son una realidad y otras están en camino de serlo. Entonces, sin demorarme más, una pequeña introducción de lo que es el WAM, aunque quizás muchos de vosotros ya lo conozcáis, básicamente son procesos de soldadura automatizados que además de realizarse en el plano X y también se realizan en el eje Z. Entonces, esto nos da unas características muy especiales de esta tecnología, pero también unas limitaciones. No nos permite realizar estructuras complejas como podemos ver en otros procesos de cama de polvo metálica, pero por contra nos permite optimizar mucho el buy to fly ratio, que es un concepto que ya ha aparecido anteriormente. Nos reduce enormemente el plazo de fabricación o el lead time en muchos componentes y en principio no hay limitaciones de tamaño. Esto no es del todo cierto, pero desde luego no estamos tan limitados en tamaño como en otras tecnologías. Hay diferentes aplicaciones de esta tecnología para reparaciones, fabricación de las piezas 3D o fabricación de parte de piezas, fabricación híbrida, etc. Y una serie de materiales metálicos bastante amplia, principalmente acotados por aquellos hilos, porque es una tecnología de hilo a los hilos que actualmente existen para procesos de soldadura. Tiene ventajas que es fácilmente integrable, bien en un robot o en un concepto de máquina de mecanizado o estación de mecanizado de cinco ejes. Tiene alta productividad y se aprovecha prácticamente el 100% del material, del hilo que estamos utilizando. Pero, en contrapartida, la geometría, como ya he comentado antes, la complejidad geométrica es limitada, no es tan alta como en otros procesos, requiere de un proceso de acabado mecanizado sensiblemente superior a tecnologías de cama de polvo láser y tiene tensiones residuales que hay que eliminar. Actualmente, existen diferentes empresas o soluciones comerciales que nos pueden aportar este tipo de tecnología o este tipo de máquinas, que quizás no son tan conocidas como pueden ser las de cama de polvo. Pero aquí quería hacer un pequeño énfasis en la primera, quizás, aplicación industrial o implementación industrial de esta tecnología a nivel local. Ya no estoy hablando a nivel europeo o a nivel mundial. Hay una empresa local que se llama Dilan, que está desarrollando células de hilo bajo atmósfera controlada que lanzará al mercado en la próxima bienal. Por lo tanto, este sería el primer ejemplo, no tanto de aplicación de la tecnología para hacer piezas, pero de desarrollo de equipo más localmente a nivel regional sobre la tecnología de hilo. Y pasando ya a algunas aplicaciones, porque las aplicaciones industriales que voy a mostrar son algunas, no son todas ni mucho menos, pero quizás sean algunas de las más relevantes. Muchas de ellas, en este concepto de fabricación aditiva, las aplicaciones industriales irán destinadas al sector aeronáutico, principalmente por las razones que hemos dicho antes del lead time o el tiempo de fabricación, el ahorro de material y la optimización de la relación de tocho que cojo frente al peso de mi pieza final. En este sentido, tenemos la empresa noruega Nox Titanium, que probablemente sea la única empresa en el mundo que actualmente produce piezas mediante esta tecnología. Esta empresa está acreditada por la FA o aprobada por la FA americana y tiene certificados, está en vías de certificación y validación con Boeing. Por lo tanto, tiene un grado de madurez relativamente alto para la fabricación de piezas aeronáuticas, principalmente titanio, con alta integridad estructural. Otro ejemplo también en aeronáutica, que sería más europeo, aunque no titanio es europeo, pero antes estábamos viendo Boeing. Aquí sería con BAE. La Universidad de Cranfield está haciendo diferentes estudios y está implementando el desarrollo de diferentes piezas, otra vez, estructurales de aeronaves. Piezas que son estructuras primarias o secundarias, principalmente. Aquí podemos ver, no podemos ver si el punto no funciona, pero bueno, la optimización tanto en el buy-to-flight ratio como en el material de desecho. Y esto, finalmente, tiene un impacto también en el precio de la pieza final. Por lo tanto, hay una optimización importante en todo lo que es no tanto la topología, la geometría, pero en el material que utilizamos y en el tiempo que tardamos en fabricar ese componente. Otro ejemplo más cercano sería el desarrollo que estamos realizando junto con otro tier 1 del sector aeronáutico para otra pieza también estructural, donde obtenemos una reducción de coste muy importante cuando utilizamos este proceso de fabricación aditiva. Otra vez, como veis, no son geometrías altamente complejas, pero lo que sí hacemos es poner el material prácticamente que finalmente va a contener la pieza. Con lo cual, hay un desecho mínimo y eso tiene un impacto muy notable en el precio final de la pieza. Si hablamos un poco de propiedades mecánicas, que tampoco me quiero extender, vemos que esta tecnología, hablando generalmente, nos da unas propiedades mecánicas estáticas, tracción, límite elástico y elongación, superiores a lo que puede ser una fundición y en propiedades dinámicas diríamos que estamos un poco por debajo de lo que puede ser una forja. Otro ejemplo del sector aeronáutico en el que estamos trabajando sería la recuperación de moldes. Aquí ya no estamos haciendo una pieza entera, sino que estamos recuperando una pieza de alto valor añadido. Este es un ejemplo de un molde que se utiliza para el conformado de composite. Habitualmente estos moldes requieren de una alta estabilidad dimensional, con lo cual son muy caros, son muy grandes y recuperarlos de una forma automática. Esto ya se hace, alguien me puede decir, esto se viene haciendo mucho tiempo, efectivamente, pero aquí lo que estamos haciendo es utilizar un proceso automatizado y controlado para reparar estos moldes. Entonces, el reparar estos moldes mediante esta tecnología ahorra mucho tiempo y dinero a las empresas. En concreto, el material que estamos utilizando aquí es un INVAR, un material de una alta estabilidad dimensional, como he dicho, que permite que luego el composite de matriz polimérica que se está conformando con este molde tenga unas tolerancias dimensionales muy altas. Otro ejemplo en el que estamos trabajando con esta tecnología sería el espacial. Otra vez, es una aplicación también de alta estabilidad dimensional, aunque aquí el material no es el INVAR, sino que es el titanio. Son soportes, este es un soporte, es un demostrador que lo habéis podido ver ahí fuera, es un soporte para un espejo óptico, en donde al final solamente el titanio es un material ya de por sí caro, con lo cual minimizar la utilización del mismo va a suponer o se va a trasladar en un abaratamiento del componente final. Y existen otros ejemplos de otros sectores también que empiezan a utilizar esta tecnología. Como he dicho antes, el sector principal que tracciona las aplicaciones del WAM, diríamos, es mayormente el aeronáutico o espacial, principalmente el aeronáutico. Pero en el sector naval ya se empiezan a ver cosas. Este es un ejemplo de una empresa holandesa, Ramlab, donde han desarrollado una hélice basada en una aleación de níquel, aluminio y bronce. Aquí, otra vez, la motivación es también el lead time o time to market del componente que estamos realizando. Y otros ejemplos también vienen determinados por la utilización de este proceso, por ejemplo, en el sector de oil and gas. Hay un ejemplo de un conector de cadenas de fondeo o líneas de fondeo, donde actualmente esto se viene haciendo por forja, pues la realización de este componente mediante tecnología WAM permite abaratar costes y ser más rápidos en la producción del mismo. Si pasamos a la otra tecnología y hay aplicaciones de la otra tecnología que os había comentado al principio, que es el LMD, esto básicamente, y probablemente muchos de vosotros también ya lo conocéis, es el típico láser cladding, donde al final estamos depositando un polvo directamente sobre un sustrato y le hacemos incidir un láser para fundir el polvo. Entonces, a través de eso, pues se pueden construir en 3D diferentes componentes, pero también se pueden reparar o construir partes de componentes en diferentes materiales. Tiene una serie de ventajas y limitaciones, al igual que el WAM. Aquí quizás vemos que una de las ventajas también es que tenemos introducido un láser en nuestro proceso de fabricación, con las ventajas y posibilidades que nos da el láser, tanto para hacer tratamientos térmicos in situ o texturizados, etc. Pero además tiene una serie de desventajas o limitaciones similares al WAM. En este caso, además, hay que tener en cuenta que no todo el polvo que yo pongo en el sustrato va a ir al sustrato. Hay parte del polvo que se pierde, con lo cual el aprovechamiento inicial del material no sería tan alto. Si hablamos de sistemas comerciales, aquí también existen varios conceptos y cada vez hay más fabricantes. Quizás el más famoso o el más viejo puede ser el de Megemori, donde tienen un concepto que es una máquina sustractiva y de adición. Y como veis, Trump también tiene el suyo, Mazak, etc. Pero aquí también otro ejemplo de implementación de la tecnología a nivel local es el desarrollo que ha hecho Ibarmia sobre la utilización de esta tecnología en un centro de mecanizado. Básicamente, y por decirlo de alguna manera muy simple, lo que han hecho es colocar un cabezal láser a un centro de mecanizado de cinco ejes, con lo cual, por un lado, puedes aportar y cuando cambias el cabezal láser puedes mecanizar. Entonces, es un ejemplo también de implementación industrial de estas tecnologías a nivel local. ¿Y qué podemos hacer con el LMD? Se pueden hacer muchas cosas, pero yo diría que industrialmente, bueno, se pueden hacer básicamente tres cosas. Sería, por un lado, fabricar partes de piezas, podemos partir de ejes y añadir elementos funcionales como álabes, aletas a los ejes para que finalmente podamos tener el componente final de una manera rápida y más barata. Se pueden hacer recargues y reparaciones. Se pueden hacer recargues para que una pieza con unas propiedades X se vea mejorada y tenga unas propiedades funcionales mejores. Por ejemplo, este husillo de extorsión de caucho, que es un ejemplo real de la empresa Michelin, que lo habéis podido ver ahí abajo, donde lo hemos recubierto con materiales resistentes a la abrasión, con mayor dureza en todo lo que son los filos, para que dure más y tenga un comportamiento en servicio mejor. Otro ejemplo sería troqueles de estampación o, en general, diría yo, utillajes. Utillajes bien de forja, de estampación, aquellos utillajes que se utilicen en unos ambientes muy severos, donde, además de tener el material base, se puede reforzar localizadamente con el material adecuado. Esto, de alguna manera, también se ha venido haciendo, pero estos trabajos, muchos de ellos son manuales actualmente y con un control relativamente bajo del proceso. Otro ejemplo que sería, ya para el sector aeronáutico, sería también la reparación o la recuperación de piezas de alto valor añadido. Aquí tenemos dos ejemplos, una cámara de combustión y unos álabes, donde se han visto dañados durante el proceso. Son materiales caros, por lo tanto, recuperarlos tiene mucho sentido. Otra vez, esto actualmente se hace, no es nuevo, pero se hace a mano. Aquí lo que se propone es hacerlo de una manera automática. Es más, se está desarrollando sistemas, primero, de detección del defecto, preparación o sangrado y reparación del mismo. Entonces, el poder hacerlo de una forma automática, controlada y con total trazabilidad, pues tiene sentido. Sobre todo, en piezas de tanto valor añadido. Y, finalmente, sería la fabricación de piezas completas mediante este proceso. Quizás esta sea la aplicación menos real, diría, o menos inmediata en cuanto al LMD. Así como los recargues, la reparación y la fabricación de partes de piezas sí que tiene mucho sentido y sí que está justificada y, actualmente, se vienen haciendo cosas industrialmente, quizás para esto falte un poquito más de tiempo. Y, ya para terminar, la última tecnología sería el binder yetting. Mi compañero Cornelio ya lo ha introducido y le doy las gracias porque así me puedo ahorrar ciertas transparencias o ciertos conceptos que iba a explicar y ir un poquito más rápido. Entonces, esto es un concepto de cama de polvo también. En lugar de un láser, utilizamos un ligante, un aglutinante y la especificidad de esta tecnología es que, primero, podemos obtener componentes en diferentes estados. 100% densos o casi 100% densos, porosos, con una porosidad controlada, multimaterial e, incluso, solamente aglomerados, dependiendo de la aplicación. Con lo cual, nos da una libertad muy grande. Y tenemos una gama de materiales muy amplia, bastante amplia que en un concepto de cama de polvo con láser. Donde podemos utilizar materiales no soldables. Y esta tecnología, básicamente, se aplica en dos áreas. Una sería la fabricación directa, que es la que voy a explicar principalmente ahora, donde podemos fabricar, no solamente piezas de metal, pero otras cosas. Yo me voy a centrar en metal. Y la indirecta, donde, básicamente, son machos de arena, machos cerámicos para procesos de fundición. Tengo una transparencia ahí porque considero que la aplicación industrial actual es muy alta. Entonces, creo que no está mal echar un vistazo a lo que se viene haciendo. Estos son unos ejemplos. Pero, vamos, la industria de la fundición ya viene utilizando este tipo de soluciones. ¿Por qué? Primero, porque nos permite obtener machos cerámicos o machos de arena o moldes de arena con geometrías muy complejas, difíciles de obtener. Porque es rápido y porque hay un ahorro de precio importante en el coste final de la pizza por el proceso que hemos utilizado en la fabricación del molde. Como vemos, aplicaciones principalmente pueden ser en el sector automotión, pero también en bombas de agua, etc. Allá donde haya una fundición con un molde de arena o unos moldes o machos cerámicos, es susceptible de ser aplicado. Pero, si vamos a la fabricación directa, un ejemplo sería, otra vez incidiendo en el concepto que hemos explicado anteriormente, sería la complementariedad en el MIN, en el moldeo por inyección de polvos metálicos, donde habitualmente estos procesos, al igual que en los procesos de plásticos, están dirigidos a altas series, altas producciones. Sin embargo, hay un gap donde actualmente empresas que se dedican a esto no pueden ofertar, porque no están preparadas para ello. Esto permite, de alguna manera, dar respuesta a pedidos de pocas piezas, piezas personalizadas que actualmente no pueden. Entonces, esta sería una de las aplicaciones que actualmente ya se está trabajando. No solo hace referencia al MIM, lo he puesto el MIM porque muchos de los posprocesados necesarios ya están incluidos en empresas que tienen estas líneas de producción, pero no estaría limitado a esto. En última instancia, sería dar respuesta a servicios a pedidos de un bajo volumen de piezas de una forma rápida y competitiva. Otro ejemplo en el que actualmente se está trabajando sería la fabricación de herramienta de corte mediante estas tecnologías. ¿Por qué? Para dotar de mayor funcionalidad, reducir el tiempo de fabricación, el lead time y hacer una personalización de la herramienta. Esto tiene sentido principalmente en aquella herramienta especial, no en la herramienta convencional. Habitualmente, para fabricar la herramienta, se siguen los procesos de PM que son bastante costosos, laboriosos y que tienen sus ventajas y limitaciones. El utilizar esta tecnología lo que nos permite es obtener un net shape de la herramienta directamente del proceso de fabricación, reducir el tiempo de mercado, que esto es muy importante. Habitualmente, en una fabricación de herramienta especial, estaríamos hablando de un plazo de unas ocho semanas mínimo. Aquí lo tendríamos bastante más rápido. Y en ese caso, por ejemplo, en el que tenéis ahí abajo, que es de Sambic, el hacer, por ejemplo, unos canales de refrigeración que sería imposible realizar mediante otro proceso. Entonces, este es otro ejemplo. Otro ejemplo sería también en utilizar esta tecnología que ya se viene haciendo para conceptos de gestión térmica o eléctrica, donde habitualmente se busca una geometría X para favorecer intercambio de calor, en el caso de la gestión térmica, o de materiales con una conductividad muy alta para la eléctrica. Entonces, el Binder Yeti lo que permite, por un lado, es obtener conceptos o componentes con una gran superficie específica, tanto por la estructura celular, pero también porque las paredes pueden ser porosas, y por otro lado, una alta complejidad para, por ejemplo, conectores eléctricos, donde ya estamos trabajando con diferentes empresas, principalmente para hacer prototipos que posteriormente se pueden fabricar de una manera más seriada. Perdón, entonces, principalmente sería dotar de unas funcionalidades añadidas o mejoradas a las piezas que estamos fabricando. Por último, una serie de aplicaciones diversas. Existe, hay una empresa suiza, Monfort, que hace las esferas de los relojes con esta tecnología Binder Yeti. Aquí, obviamente, el efecto tractor no es ni unas propiedades muy altas ni nada de eso, sino un aspecto estético único y personalizado. En espacio, también estructuras de alta estabilidad dimensional en INVAR para soportes de espejos ópticos. O, por ejemplo, en la industria extractiva, donde podemos también tener este tipo de rotores. Por lo tanto, hay diferentes, estos ejemplos que he presentado hoy, no son los únicos, ni mucho menos, pero por lo menos espero que os den, pues una visión un poco de qué posibilidades pueden tener las diferentes tecnologías a nivel industrial y con ejemplos reales. Y ya para terminar, bueno, decir o recapitular un poco que el WAM es una tecnología de alta tasa de deposición, es decir, sería relativamente productiva dentro de las tecnologías de fabricación aditiva y está destinada a componentes medianos-grandes con una complejidad geométrica limitada y, sobre todo, en materiales donde sean caros, titanios, aleaciones base de níquel, etc. O difíciles de mecanizar. En todas esas situaciones tendría sentido el utilizar esta tecnología. El LMD también está enfocado a piezas de relativamente medio o gran tamaño y principalmente y actualmente a operaciones de reparación o de fabricación parcial de componentes. Y, finalmente, el binder yetting está dedicado, al igual que otras tecnologías de cama de polvo, a diseños funcionales, geometrías complejas que nos puedan dar una alta productividad. Como ya ha comentado la ponencia anterior también que ha introducido el binder yetting, las productividades son muy altas. Es más, General Electric está lanzando también un concepto de máquina similar y ya está diciendo que ciertas piezas de casting, de fundición, se van a poder hacer mediante este proceso. Por la rapidez, estoy hablando. Porque estamos, Nayara antes ha comentado también un término y un concepto que cada vez se va a cadencias de fabricación mayores en temas de fabricación aditiva, pues esto iría un poco también en esa línea. La gama de materiales que podemos utilizar es amplia y, unido a lo que he dicho anteriormente, iríamos a una personalización, pero en serie. Y con esto, pues ya termino. Millas que has toren a retar a ti. Gracias.